Esperan usuarios del Hospital General del Estado se atienda y se dé seguimiento al caso de Rosalinda Ferreira, quien padece problemas de la vesícula por no haber sido atendida correctamente por personal de nosocomio, aseguraron sus familiares. Su hija, Lisette Carolina Valenzuela, señaló que desde hace un año han pasado por múltiples situaciones en las que su mamá no ha obtenido la atención médica idónea luego de que el Seguro Popular no cubre ciertos estudios, adquisición de medicamentos e incluso procedimientos médicos a los que ha tenido que ser sometida. Mi mamá lleva dos operaciones, la primera fue la vesícula, de este no ha quedado bien, fue el año pasado, en este año le volvieron a realizar otra el mismo día que cumplí el año de operada y tampoco quedó bien, vengo y la traigo a urgencias, es más, no le ponen ni para el dolor, nada más la ponen en el suero y ahí la dejan. Asegura que algunos estudios que tuvieron que realizar fueron extraviados en el hospital, mismos que no fueron capturados en el sistema, lo que provocó que le negaran servicios como rayos X, pues no había registro alguno. Otra de sus preocupaciones es que la herida de su segunda cirugía, que se la realizó en el mes de enero, no termina de cerrarle. No le quieren hacer nada, que por qué, porque lo tengo que pagar primero, que por qué, porque tengo que entregar un de este, si le digo, si en ese momento no tengo, lo puede pasar a la cuenta y cuando me la den de alta yo veré cómo lo consigo, pero háganle lo que le tienen que hacer y no quieren hacerle nada, porque ellos quieren ver dinero por medio primero. Ante esto, Lizeth Carolina acudió por ayuda legal, solicitando un amparo y con ello la orden de un juez. El juez le entregó el amparo, le entregó a favor de mi mamá, para que se le realice todo en un máximo de 24 horas. Esperemos que eso se haga, ¿no? Tayde González Corbalá, Meganoticias.